El diputado Dumar Abel Sánchez, perdón, Dumar Sebastián Sánchez le hizo un llamado al gerente que lo mejor que podían hacer era congelar dejar eso en stand-by esos cobros para ver qué resultado da el acorte el fallo de fondo, pero la corte declaró este decreto inexequible no se puede cobrar, no es que ahora vayas a ir cobrando en el ar noviembre, diciembre y enero porque quieren hacer los regalos de Niño Dios a costilla a los usuarios y están como la vivienda en el lugar equivocado porque ya todo el mundo conoce sobre este decreto y que fue declarado en ese equilibrio por la corte esto dijo el diputado del departamento de Arauca, Dumar Sebastián Sánchez sobre este decreto y que le hace un llamado en el ar que mejor se quede en stand-by y es más, los diputados, ahí lo dice en la entrevista no, Carlos, no había caído en cuenta, voy a preguntarle por qué ese 20% porque ellos hablaron de mil pesos y cinco mil pesos Dumar, Sebastián Sánchez Pues esta es una proposición que responde a la realidad jurídica de esta situación y hay que precisarle a los araucanos que el presidente de la república declaró el estado de emergencia en la Guajira y con base en esa declaratoria expidió un decreto legislativo en el que dentro de las órdenes que imparte es la de cobrar a los estratos cuatro, cinco y seis así como las facturas de orden comercial e industrial un valor de mil pesos para los estratos cuatro, cinco y seis y cinco mil para las facturas de componente comercial e industrial a nivel nacional orientados a conjurar la situación de emergencia humanitaria, económica y social que se presenta en la Guajira la realidad es que la corte constitucional declaró la inexiquilibilidad de este decreto mediante el cual se da esta instrucción de este cobro con base en ello yo le he propuesto al gerente de Nelar que suspenda el cobro que eventualmente se estaría realizando a los araucanos porque tiene el fundamento jurídico que es la decisión judicial del máximo órgano encargado de interpretar la constitución colombiana y que ha dicho ya que este decreto legislativo a pesar de haber sido expedido con base en las facultades que le asisten al presidente de la república no estaba ajustado a derecho entonces la medida que busca no generar polémica la medida busca que se evite generar ese cobro a los araucanos para que posteriormente no haya que generar ese proceso de reintegro cuando la superintendencia que es la entidad encargada de hacer la vigilancia de Nelar así lo ordene y que puede tardar 6 meses, un año o puede ser rápido pero lo que necesitamos es evitar que se genere ese daño al bolsillo de los araucanos que si usted lo ve individualmente son mil pesos tal vez no hace mucho daño pero si usted le cobra 5 mil pesos a una familia pues uno no sabe que gotera cae en casa y que puede resolver esa familia con esos 5 mil pesos para esa noche ¿Y qué explicación dio el gerente sobre el 20% que aparece aquí? porque se está hablando del 20% del consumo Realmente estamos en el desarrollo del debate y es una pregunta que le vamos a hacer porque es importante precisar que el decreto estableció que no se trata de un porcentaje sino un valor de mil pesos por facturas estratos 4, 5 y 6 y 5 mil pesos por facturas del sector industrial y comercial Y algo que está preocupando es, perdón, diputado es que si cobran el 20% y cuando dé la autorización de evolución del dinero pues en Nelar va a dar sino mil pesos por recibo o cinco mil pesos por recibo Pues vamos a hacerle esta precisión, esta pregunta al gerente para que nos haga esa claridad para que no vaya a generarse ese manto de duda porque realmente lo que quedó avalado por parte del decreto legislativo es un cobro con un valor nominal específico y no porcentual y eso es importante que quede claro aquí para que los arocanos lo conozcan Esto no se trata de generar polémica y no se trata de que porque estamos en campaña entonces vengamos aquí a arrasgarnos las vestiduras sino se trata de defender los intereses de los arocanos que el presidente de la república con este tipo de decisiones está lesionando ¿Le faltó más socialización de este decreto a la empresa de energía? Lo que pasa es que aquí el gerente y su equipo de comunicaciones ha demostrado que fueron a los medios de comunicación que elaboraron las piezas de comunicaciones y que se difundieron por las redes sociales y la web pero es que uno en la fan de la cotidianidad no se da cuenta de este tipo de cosas o no presta atención hasta que efectivamente llega a la factura y se da cuenta de la guajira que tiene que ver con Arauca y ahí sí reacciona uno pero creo que la tarea estuvo hecha Dumar, Sebastián Sánchez, diputado del departamento de Arauca hablando sobre este tema, sobre este decreto ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice?